Diputado Presidente, con su permiso. En relación al programa de trabajo de la Comisión y en relación a la inclusión del tema de las energías limpias, es un punto muy importante. Sin embargo, debemos ser muy cuidadosos y no perder de vista que en el pasado los gobiernos anteriores en complicidad con los inversionistas cargaban al erario público los costos de transmisión, de distribución, de almacenamiento de las energías. Entonces, por supuesto que considero que esta comisión tiene la visión de que podamos transitar al tema de las energías limpias, sin embargo, sí tener mucho cuidado en que los inversionistas puedan o generar su propia red de transmisión, que sería mucho pedir, o contribuir al gasto en la transmisión, la distribución y todos los componentes que implica la generación de estas energías limpias. Gracias. 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 Gracias.